Ya estamos con el maestro Pablo Viña, el director de la orquesta de casualidad y quedo... Mucho trabajo pero muy contento por el resultado y como esta sonando, la verdad, muy lindo. Pablo tiene 27 años y un talento, ¿cuantos músicos son aquí en casualidad? Son 8 músicos tocando en vivo, son 3 saxos, 2 teclados, contrabajo, batería. Todos músicos en vivo, todos músicos jóvenes. Lo adicionamos hace 2 meses, a la par se iba componiendo la música, íbamos corrigiendo y se iba ensayando porque hace mucho tiempo no hubo, fueron 8 ensayos de orquestas, 2 o 3 estrojones cantantes y acá estábamos entrenando la semana pasada. Además con pruebas de situaciones complicadas porque pasa una cosa complicada al día del estreno. Sí, bueno, son cosas que ocurren, de repente nos quedamos sin luz, pero bueno, nada. Pero fueron unos segundos, la orquesta siguió tocando como en el Titanic, el cantor siguió cantando, volvió la luz y empalmó todo donde teníamos que empalmar. Sí, transpiramos ahí, fue complicado, pero bueno, de repente se nos sorprende. Vos además estás con un proyecto que es muy duroso, que está llevando mucho tiempo, que es la orquesta. La orquesta es Teatro Musical Arte. ¿Qué quiere decir? Teatro Musical Arte. ¿Qué quiere decir? Teatro Musical Arte. Exacto. La verdad que hasta ahora en el año y medio que llevamos de vida, es sorprendente, cada paso que vamos dando, la gente se suma, la respuesta es increíble. Son 24 proyectos. Y ahora estamos en 25 músicos, sin contar los cantantes, estamos alrededor de 30 cuando estamos todos. ¿Y los cantantes son buenos? Sobre todo el cantante de San Bernardino Fernández, que además en los ratos libres es Camaro, ¿verdad? Divino. Y se aprende después de la vuelta. Exacto, talentosísimo. ¿Y qué proyectos hay? Bueno, nada. ¿Empiezan a hacer conciertos? Este año estamos terminando de formar la orquesta, tratando de conocernos entre nosotros, porque también todo el tiempo van entrando músicos nuevos, se van enterando y van queriendo formar parte del proyecto, así que bueno, eso también a veces hace que las cosas no sean tan rápidas como uno lo quiere, porque cada vez que entra un nuevo músico, bueno, muchas veces... Hay que rebobinar. No es empezar de vuelta, pero bueno... Hay una apertura continua a músicos que quieran incorporarse. Músicos que quieren incorporarse porque descubren que es un repertorio nuevo, que no se interpreta, se está lleno de orquestas que hacen música académica, que está muy bien, pero bueno, nada, esto es... Esta es la primera orquesta que tiene repertorio de Teatro Musical Arte. Y no hacemos otra cosa que no sea el Teatro Musical. Igual que ya. Si, no se que se le habrá ocurrido. Bueno, te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Y te felicitamos. ¿Dónde es que un vacasé para ver Casualidad? Casualidad? Bueno, pueden entrar a la página de internet, www.casualidadmusical.com.ar Si no tengo internet donde voy. Si no tengo internet, tienen que venir acá al Teatro del Viejo Mercado, en frente de la Basta, sobre la calle de la Valle. Lo que van a hacer es la nueva dirección. Entre Agüero y Anchore. Perfecto. 3177. Buenísimo. Y si no la página, de ahí sacan las entradas y bueno, vienen a ver, todavía nos quedan. Y lo van a ver al maestro Pablo Viña, así, con peluquete, dirigiendo ahí su orquesta, ahí arriba. Es una orquesta de jazz, así que estamos muy contentos y bueno, los músicos también. Todos los músicos, toda la gente, toda la gente joven, con muchas ganas, con muchos sueños y bueno, nada. Mucho esfuerzo, pero estamos muy tranquilos. Muchas gracias Juanito. A vos. Gracias. Gracias.